¡Suscríbete al canal! En México, que nueve soldados fallecieron y que hubo 22 heridos provenientes de un batallón de voluntarios. Las pérdidas no solo son humanas, sino materiales, como indicó el premier ucraniano. Es absolutamente claro que estas acciones se han planeado para asfixiarnos económicamente. Rusia reconoce que para renovar Donbass tenemos que gastar no solo millones, sino miles de millones de dólares que tenemos que encontrar de algún modo. Esto no es de nuevo. Esto ha provocado que residentes tengan que cruzar la frontera con Rusia para comprar leche y pan a la espera de un convoy humanitario que ha estado estacionado por días en la frontera por orden de las autoridades ucranianas. Ucrania bloquea el convoy a la espera de la llegada de la Cruz Roja, que es la encargada de distribuir el contenido de los camiones. Por su parte, la Cruz Roja espera la autorización de seguridad por parte de Ucrania, que según autoridades sospechan que el contenido de los camiones sea armamento para militantes prorrusos. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.